que tal amigos como estan bienvenidos a otro video mas de su canal el salvador en el campo pues miren encontramos un espacio para hablar de algo que ya nos han estado preguntando y no habíamos podido dedicarle el tiempo pero ahora lo vamos a hacer y es que de un tiempo para aca muchos han notado que el fuerte de nuestro canal es mostrarle animalitos de la raza guir aqui me acompaña Alex y no se Alex si has notado eso tambien de que en lo que llevas con nosotros en la mayoria pues tratamos mucho con esta raza de ganado asi es Ricardo en la mayoria de la ganaderia si no es por decir todas poseen a las que yo he podido ir poseen esa raza lo que es el guir muy bien entonces aqui queremos explicarles algo sobre preguntas que nos han hecho saben que nosotros no somos expertos pero hemos ido aprendiendo a veces solo usando google para saber un poquito del guir y ahí aprendimos el origen verdad Alex de esta raza que en genérico se podemos decir que cual es el origen de la raza guir si la raza guir es originariamente de india muy bien india es un pais que por lo menos yo nunca he ido y creo que Alex tampoco pero por lo que sabemos su clima es bastante parecido a lo de nuestros paises aqui de latinoamerica sobre todo la que le llamamos de la zona del tropico bueno por el salvador su clima es bastante calido ciertas zonas de mexico tambien colombia y el mismo Brasil ahora Brasil es el pais donde digamos se trabajo geneticamente esta raza guir porque ahi vienen unos unos nos dicen yo ustedes porque dicen que es de la india si yo entiendo que el guir es brasileño pero lo que podemos responder es que en Brasil se trabajo geneticamente y aqui paso algo bien curioso aqui viene la segunda cosa que queremos aclarar nos dicen muchas veces miren el guir ustedes dicen guir lechero y esa frase no es correcta el guir es de carne o hasta de doble propósito pero guir lechero lechero no existe pero realmente hemos podido comprobar una cosa esta bien verdad no vamos a discutir sobre si guir lechero es algo que no existe pero en los concursos que se hacen en las ferias ganaderas hemos visto que el guir es capaz de derrotar a razas lecheras como el holstein el jersey porque han producido mas leche entonces tal vez la frase guir lechero no sea adecuada pero la verdad que al final lo que uno quiere es que realmente produzca leche sobre todo en nuestras zonas y en este caso los brasileños lo que estaban buscando es que fuera una raza aun mas adaptable a nuestro trópico y ahí fue resultando la raza guir así es que y por supuesto como ustedes ven en las imágenes la raza guir tiene sus propias características según la investigación que hiciste Alex cuáles son algunas características propias de la raza guir como podemos ver los cachos hacia atrás es una de las razas que posee una frente muy ancha que es bastante característico en ellos o convexa como se le conoce también yo estaba buscando en google eso de convexo y prácticamente habla de la curvatura que tiene algunos dicen que es como pelota pero bien ahí vemos la curvatura de esta raza una característica de ella también es que son bastante mansitos es cierto que yo tuve mi experiencia con Sansaito pero también he tenido experiencias que me están haciendo varios lengüetazos algunas de esas vacas y la verdad no se Alex según tu opinión ya que has convivido también al irlas a grabar yo digo que si son unos animales bastante mansitos y manejables si son bastante mansos y lo que permite la fácil domesticación de ellos puede estar a la par de ellos e incluso cuando las ordeñas están bien quietecitas ellas no están coleteando ni tirando patadas yo te veo unas notas Alex y como tercer punto de la raza guir como característica o detalle que es lo que pudiste averiguar si yo averigué de que es la primera raza cebu lechero en todo el mundo con toros probados ya y eso de los toros probados lo podemos entender muy bien porque hay muchos nombres que nos suenan como Sansao, Benfeitor o algo otro toro que usted conozca Ricardo jaguar, gengiscan así es entonces eso nos dice que de verdad si son toros probados fíjate Alex que otra característica a veces bueno por ejemplo una Holstein vos ves una vaca blanco con negro y el identificas que es Holstein yo al principio pensaba la guira es la que siempre es sardita que se ve así como manchadita aquí en imágenes vemos una que no es tanto así pero que podemos decir sobre eso del pelaje de estos animales según ahí tus datos que no la define a un solo color es decir tiene una amplia variedad de pelajes o colores como sardo rojo, sardo negro, incluso blanca, roja, negra y así muchos colores he podido visualizar muy bien entonces yo por ejemplo esta que estamos viendo en pantalla así decía la guira es la que sea de esta manera pero no puede ser completamente cubierta con su color porque esa es una de las características que es una amplia variedad de pelajes y algo por lo que son muy deseados sobre todo los toros es con respecto a que que facilidad tiene esta raza guir también Alex es una de las razas o por no decir la mejor de las razas idóneas para cruzamientos con razas europeas como ya conocemos el cruzamiento bastante bastante conocido como es el guirolando que es de un guir con madre o padre en Holstein correcto verdad hasta de ahí proviene el nombre guirolando guir con Holstein y o guir con digamos animales de Holanda y ahí por viene lo de guirolando así es que esa es otra para los cruces funciona mucho y precisamente en ese sentido mejora la genética fíjate Alex que también estaba viendo por ahí de que hay quienes dicen o en su mayoría creemos que una vaca con ubres enormes es sinónimo de abundante leche y de repente alguien mira aquí en las imágenes una vaca y le ve las ubres pequeñas o medianas digamos y dice como puede ser lechero esa vaca a mí no me engañan tiene que ser ubra grande que hasta se ve que la vaca se tiene que abrir para que le quepa la ubre cuando está bien llena pero no sé si has escuchado escuché yo un veterinario decir de que no tanto así que la ubre no es en sí como un globo para que esté toda la leche sino que tiene que ver con la producción y por ejemplo lo que se fijan más que todo es lo que le llaman el barril que sería la parte aquí donde están las costillas porque ahí tiene los órganos como el corazón y los estómagos que según el funcionamiento de ellos y el tamaño pues va a haber muy buena producción de leche así que no es tanto la ubre que sí tiene que tener buenas tetas definidas y por supuesto la producción que da que según algunos datos nosotros aquí usamos mucho lo de botellas o algunos también litros un dato que decía alguien es que el vaca es guir que han producido seis mil kilogramos al año y otras hasta diez mil no tenemos la idea de cómo hacer ahí una conversión y qué significa eso pero entendemos que nos están diciendo que son muy productoras así es que esas serían algunas ventajas de la raza guir hay más por supuesto pero en este vídeo son algunas que queremos comentar y que por ende queríamos compartir con todos ustedes quizá en otro vídeo podamos mencionar más pero les invitamos a seguir con nosotros en más vídeos de su canal el salvador en el campo nos vemos en otro vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!